a mi canal después de casi tres semanas sin correr había que descansar un poco primer día muy suave se me da tiempo a ver la puesta de sol en un sitio guapo que paisaje a ver si nos da tiempo a coger la puesta de sol en un sitio precioso a ver ok Me da puesta el sol, las piernas molan, las zapas más aún, guay, lleva tiempo sin pasármelo Mira que puesta, guapo, ojo de piedras Mira que puesta, la fuerza, la fuerza, las piezas, las piezas, las piernas y las piernas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video